A pesar de la tolvanera que se presentó en la región Laguna, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres entregó en el municipio de Lerdo 1,896 despensas escolares para niños y niñas en las escuelas de tiempo completo que dejaron de recibir sus desayunos al no asistir a clases debido a la pandemia. Gracias a las gestiones del mandatario estatal, estos desayunos se entregaron en especie a los infantes y a sus familias. En la comunidad Las Piedras, Aizpuro Torres estuvo presente acompañado por el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, el alcalde, Homero Martínez Cabrera y el secretario de Bienestar Social, Jaime Rivas Loaiza. Aquí en la comunidad hay mucha gente que no está trabajando ahorita, no tienen ninguna entrada de recursos, gracias porque pensaron en nosotros. 632 estudiantes de 16 escuelas recibirán tres paquetes alimentarios cada uno, que sin duda apoyarán a la economía de las familias nerdenses. Finalmente, Aizpuro Torres reconoció la labor de docentes, alumnos y padres de familia por la culminación con éxito del ciclo escolar 2019-2020. ¡Gracias! ¡Gracias!